¿Qué estás buscando, Claudia? Este año quiero hacer muchas cosas y no sé si llegaré a todo. ¿Has mirado en Wallapop? Es donde hay más variedad de productos y cerca de ti. ¿Ah, sí? Claro, y si tienes dudas, puedes hablar con el vendedor o mirar sus valoraciones. Serio y puntual, así me gusta. ¿Y encontraré algo para esto? ¿Un sofá cama? Wallapop, si no lo usas, súbelo.